Producir los árboles para donar es la mayor intención que tienen en la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón. Por esa razón se trabaja para tener un vivero en el Centro Ambientalista Fernando León, ubicado en el barrio El Encanto, en Quebradas. Nosotros hemos venido con la política de tratar de ir criando nuestro propio vivero. Años atrás nos hemos alimentado de algunas empresas que hacen acciones en contra del ambiente más bien y sentimos que a veces nos usan a nosotros la fundación como para apagar el pecado que cometen. Entonces hemos querido irnos apartando de esa línea. Este año en realidad no ha sido mucho la donación. Hubo una donación que ahí estuvimos con la gente de Pindeco, pero es una de las cosas que queremos ir evitando. Ahí se entregaron, creo que fueron como 15 mil árboles, pero la verdad que no nos sentimos como que son nuestros. O sea, estuvimos, pero del monte, fuera que los donó o ellos los produjeron, nosotros así propio hemos entregado como unos 3 mil árboles. En este lugar tienen aún árboles para donar, por lo que pueden coordinar con la Oficina de Ambiente de la Municipalidad o bien en la UPIAP. Tenemos acá como unos 2 mil que más bien aprovechar, que nos coordinen con nosotros, con Aida Sánchez en la Oficina de Ambiente o conmigo en UPIAP para entregar esos arbolitos que necesitamos sacarlos en este mes. ¿Estos arbolitos qué especies son, don Jaime? Tenemos espabel, tenemos algunos frutales también, bueno, roble sabana tenemos y tenemos manzana de agua. Mira que hemos querido ir incursionando en esa línea también de árboles que produzcan fruto. Entonces hemos ido perdiendo muchas especies y eso es lo que queremos ir rescatando. Para el otro año queremos ir más en esa línea de árboles que le den fruto hasta, no solo los pajaritos, como decíamos siempre, no, no, al ser humano también, necesitamos tener que comer día a día. Aclaran que la organización no cobra por los árboles. De hecho nosotros nunca hemos cobrado por un árbol, eso hay que dejarlo claro, siempre hemos donado los árboles. La gente nos da a veces alguna ayuda para que nos ayudemos en los gastos que incurrimos, ¿verdad? Siempre el que tenga gusto de darnos una donación, como le digo, la fundación se alimenta de lo que la gente nos done. La fundación espera reactivar la finca y continuar con el proyecto del vivero. La fundación espera reactivar la finca y continuar con el proyecto del vivero.